perfecto muchachos empezamos hoy siendo repartidores de rapis mi nuevo trabajo dije no youtube ya no me dio para más voy a ser repartidor de rapis por qué porque llevo una pizza llevo una pizza directamente hasta acá no tenemos toda esta carretera que estaba una verraquera y debemos que llegar hasta acá muchachos lo que tenemos que hacer es seguir la carretera y que es lo mejor que la carretera en la carretera no se nos gasta la energía que toca hacer terminar de construirla supongo porque se supone que que está como aquí una bueno me insisten en que la termine de construir pasamos aquí sin más muchachos me alegra que y por ahí unos muertos de las de los terroristas así que parece ser que cuando yo los los de los no quedados no no hay manera de que se recuperen no lo tengo pero pero estudiados estoy ahí si no quieren seguir viendo este juego o más porque subo gran variedad no puedo subir muchos vídeos al día porque tengo cosas que hacer muchachos evidentemente no vivo del youtube no hay como y ya mira ahí está la pizza antes de que se imprime tenemos que llevarla antes de que pasen los 30 minutos así que por eso vamos aquí lo que les digo soy el nuevo repartidor de rapi es mi nuevo trabajo así que vámonos enseguida para allá si quieren suscríbanse denle me gusta comenten hagan algo por favor porque veo que nadie ve el vídeo y me deprimo muchachos de aquí que me corto las venas no me crea hasta poco pero si es bastante bien como que como que me da impotencia y potencia pero no es sexual seguimos por aquí tranquilamente muchachos ustedes dirán pero como va de rápido lo sé así que nada en un momento ustedes verán como llego yo de rápido es que esto es un tiro lo que les dije muchachos en un segundo para ustedes venimos acá entregamos la pinche pizza y hablamos con la chicuela tenemos una cita muchachos tengo una cita yo por aquí con una chica así que si la hay o lo que pasa en la entrega sin que eso esté muy cerca y creo que se me hace se me va me queda un pelín lejitos a pegar un poquito más para poder entregar la pizza todavía calientita y perfecto perfecto no puedo moverme ahí que maravilla ahora sí uy lo parqué pero como un profesional muchachos esto ni ni michael chumager a ver lo mismo es acá hacer la entrega por favor hacemos entrega de todo así que eso eres sam potter te esperábamos también nos dijeron que ayudarías con las pruebas del bot pero antes de hacer eso veamos como le está yendo a ver se ve muy bien ninguna queja bien 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 vamos a decir que nos conectamos una vez a la red viral que estaría de putas perfecto impulsor maestro ahora somos el dedas estos bots no están diseñados para operar fuera del área de servicio de la red conectemos el centro de distribución de una vez eso es este man no puso problema no puso tanta vuelta ahí que ay tú se que entregame las herramientas que soy un maricón no no te una al grano papá no me gusta no 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 Ya está. Comentaré a preparar las pruebas. Tú no te muevas y espera que la sede llame. ¿Qué? Muchas gracias, Sam. Ahora los bots pueden entrar a la fase final de Perth. Los diseñé yo, ¿sabías? Espero que hagan la carga un poco menos pesada. A diferencia de los cargadores humanos, si uno cae, lo causará un vacío. Bueno, antes de Death Stranding, los científicos se preocupaban por la singularidad. La posibilidad de que crearan una IA más inteligente que cualquier humano. Pero nunca sucedió. Las máquinas no causan vacíos. No pueden morir. No tienen playas. No importa cuánto avance, las máquinas nunca entenderán la muerte como nosotros. Y por esa razón, nunca nos superarán de verdad. Ve a la terminal de Envio. Te enseñaré cómo usar los bots. No te preocupes. Estaré vigilando desde aquí. Vale, gracias, guapa. Pidos estándar entregados por bots. ¡Oh, perfecto! Ahora los pidos estándar... Estos bots de envío autónomo están diseñados para procesar algunos pedidos por ti. Solo pedidos comunes y corrientes. Revisa lo que está disponible. Perfecto, muchachos. Los pidos estándar ya no. Es por haber que las cargas exportadas por el bot lleguen un poco maltratadas. Por otro lado, si un bot viaja por una carretera bien cuidada, es más probable que entregue la carga en mejor estado. Y además, más rápido, por si no quedó claro. Recuérdalo cuando quieras enviarlas. Ok, pero son envíos estándar, así que no me voy a preocupar mucho. Mis envíos sí llegan en muy buen estado, así que... A ver, ¿cómo es el bot? ¡Oh! ¡Oh, qué cool! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Estripio! ¡Ah, no! ¡R2-D2! ¡Oh, qué cool! Tengo una red de... De rapids... ¡Para mí solo! Esto me encanta. Ahora esperamos a que el bot de envío llegue a su destino. Hasta ahora solo hay uno. Pero, si la prueba sale bien, produciremos más. Después, tú podrás enviarlos. ¡Doctar! Parece que me equivoqué. Pudimos armar otro bot de envío para pruebas de campo. Puedes decidir cómo usar este. Lo siento. El bebé llora de nuevo. Gracias, Sam. Luego hablamos. Buen trabajo, Sam. Estos bots de envío autónomo ayudarán a todos. Desde la gente en ciudades y paradas, hasta preparacionistas en el fin del mundo. Pero debes estar exhausto. ¿Por qué no descansas? Apuesto a que también le vendría bien a tu bebé. Ve a tu habitación... Pero la pizza. Tengo que entregar la pizza caliente. No sé si entregar la pizza aquí. Creo que no. Pero bueno, el caso. Si me hacen entregar la pizza caliente, digo fría. No me pagan. No me pagan, muchachos. La propina. ¡La propina! Los mil pesos que piden de propina los rápidos. Bueno, los mil quinientos. Porque... ¿No les basta con que sean siete mil pesos en envío? A ver. ¿Estoy en peloto otra vez? ¿Por qué la necesidad de que esté en peloto? Aún no lo entiendo. Seguramente para ver sus marcas. Lo que hace la mengua. Estamos bien. Estamos bien. Sam, no te preocupes. ¡Ah! ¡Hola, chiquita! Silencio, silencio. Que no nos escuche. Aunque se suponía que le había caído la mengua por todo el cuerpo. Así que debe estar re anciano. Lo pillaron, lo pillaron, parcero. Oye, ¿y si agarramos agua? Mañémonos juntos. Fragile. Lo siento. No quería asustarte. Estabas durmiendo cuando llegué. Gracias por la ducha. Claro. Mira. Tengo que preguntarte algo. He estado escuchando cosas. Sobre ti. Se relaciona con terroristas. ¿No confías en ella? Drama, drama. Ella es solo otra idiota a la que Higgs jodió. Esa mujer es una maldita heroína. Dime, Sam. ¿Qué significado tiene para ti Estados Unidos? La forma en que mi papá hablaba de eso. Éramos especiales. Aquello nos mantuvo unidos. Más que una nación. Un símbolo de libertad y esperanza. Podríamos recuperar todo eso si seguimos haciendo entregas y conectando a las personas. Él estaba seguro de ello. Quedé destrozada después de su muerte. En ese momento, Higgs hizo su jugada. Juntos podemos llevar paquetes de un mar radiante al otro. En esa época, él tenía el monopolio al oeste de aquí. Nuestra alianza nos beneficiaba a ambos. Al principio, el negocio iba bastante bien. Pero después, hace un año, cuando esos fanáticos comenzaron a causar problemas, los malnacidos piratearon nuestro sistema. De alguna manera, consiguieron nuestros pases de seguridad y los usaron para colarse en las ciudades. Y así de simple, nos encontrábamos entregando armas y bombas en lugar de medicamentos y ni siquiera lo sabían. Solo éramos engranajes en una máquina terrorista. Higgs era el responsable de esto. Y además de eso, logró conseguir una bomba nuclear de la vieja escuela, la cual terminé llevando a Ciudad Middlenott. ¿Me estás diciendo que...? Sí. Fui yo. La hice estallar. Podría haber sido diferente si no hubiera estado tan estúpidamente ciega. Así que hice todo lo que estaba a mi alcance para evitar que Ciudad Middlenott sea destruida. Intenté sacar la bomba nuclear de la ciudad. Pero Higgs estaba un paso adelante. Lo pagué con mi sangre. Algunas heridas. No sanan. El tiempo que me queda de vida se lo llevó la lluvia. Así que ahí lo tienes. Todo es verdad. Excepto todas las mentiras. Me importa un carajo, Bridges o la reconstrucción de Estados Unidos. Pero no voy a permitir que Higgs y unos cuantos terroristas tomen el legado de mi padre y se le caguen encima. Es por eso que te busqué. Es por eso que te busqué. Ahora, ¿confías en mí? Estaré ahí para ti, Sam. Todo lo que tienes que hacer es llamar. Eso sí es una salida espectacular, muchachos. Tenemos ahora una granjita de Kriptobiotic. Si ven ahí a la derecha. Mierda. Mierda. Llego tratando de jugar con el teclado y el mouse. Nos pasamos de tiempo, muchachos. ¿Por qué? Yo no quería venir aquí a dormir. La verdad. Todavía hay que decirlo. El pinche pendejo ese. Nos hizo venir acá. El negro ese, Karichi. No, Dios no. Que vaya a tal lado que no sé qué. Y entonces vamos a pegar la pizza fría ahora. Lo cual no me agrada en lo absoluto. Voy a echarme una duchita. Una duchaja. Una duchita, sí. Echamos una mierda. Una cagadita. Y nos abrimos, parcialos. Que bueno. Vamos a intentar omitir esto. Sí, también, también. También. Usamos el baño. Para echarnos una mierda. También omitimos. Y una cagadita. Y nos vamos. Listas. Para afuera. Salir. Listo, muchachos. Voy a pegar la pizza a ver dónde es. Y volvemos enseguida. Perdón, perdón. Casi me salto la parte esta de la conexión con el bebé. Aquí al parecer el tipo de eso está en problemas. Más. Ya vieron. ¿Dónde tengo que pegar la pizza? ¿Dónde tengo que pegar la pizza? A Peter no sé qué. Estaba al lado, güey. Me puse a venir hasta acá y la cagamos, muchachos. Bueno, no pasa nada. Decisiones. Todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas. Listo. Vamos a volver. Como que cada vez se toman más los terroristas más zonas, ¿no? Pareciera. Antes eran estas dos. Ahora son estas tres. Bueno. Oye, Sam. Esos sitios nuevos que agregaste a la red nos ayudaron a recuperar más de nuestros archivos. Por desgracia, aún no pude averiguar nada acerca del origen de los BB. Y no puedo acceder al registro de servicio de BB28. Si al menos tuviera ese acceso, quizá podría decirte por qué experimentaste esos extraños episodios. Bueno, seguiré intentando. Haz lo mismo. Sí, señor. Sam. Revisa los pedidos disponibles en la terminal. ¿Ahí? ¿En serio? ¿Solamente hay que hacer eso? Negro. Hicks traicionó al frágil. Espiando de nuevo. Está en los registros de tu brazalete. Y con la ayuda de la red viral, pudimos restaurar los archivos regionales de la ciudad Middlenoth. Los registros corroboran su historia. No necesito que me digas lo que es verdad y lo que no. Podía oírlo en su bus. Ese imbécil la jodió de verdad. Supongo que no tienes problemas en trabajar con ella. Buenas noticias, Sam. El bot que enviaste llegó a su destino. La prueba fue un éxito. Te preparé otro para que lo llegues. Como agradecimiento. Vale. Pedidos para Sam. Vamos a ver qué pasa. Se agregó un nuevo tipo de envío a la terminal. Tu trabajo difícil no pasa desapercibido. Por eso se está hablando sobre ofrecer un servicio premium. Ahora, tal vez sea molesto aceptar por gusto restricciones adicionales, pero si tienes éxito, mejorarás tu reputación aún más. Así que, si alguien te da un plazo para el envío, puedes contrarrestarlo fijando un plazo menor. Y así obtendrías una mejor evaluación si lo logras. Si te sientes con ánimos de un reto, inténtalo. No me parece necesario, la verdad. Siempre tengo puntuación S, así que no le veo mucho a aquel, ¿sabes? No vamos a hacernos las botas estas todavía. No lo veo necesario aún. Ok, confirmamos. Ok, gracias. Vente para acá. Y perfecto. Toda la espalda, o sea. La pizza de mejorate está ahí como... Ya está más fría que free. No sirvo para ser repartidor de rapi. Muchachos, esto va a ser llamarse... Es puro clickbait, ¿no? A ver si lo ve tanto a alguien. Me vuelvo repartidor de rapi y sale mal. Esto es tonto. Esto va a ser una tontería. Porque tengo mi carro. Y el carro, la verdad, es que me está gustando bastante. Guardar vehículo. Ok, mar. Debería haber un botón para mi kill porque... En la primera animación, pues está bien, está bien. Pero ya tener que mamársela todas las veces. Y nos vamos. A ver, vamos a entregar la pizza. Porque qué pena. Acá. Y, bueno. Primero la pizza y ya luego veremos qué más necesita por aquí la gente. A menos de que toque venir por acá cerquita. Aquí parece poco inteligente venir con carro porque parece que hay que escalar. Entonces, vamos primero a Peter Etl. Y luego sí vamos al otro lado. Me parece. Me parece estupendo, estupendísimo. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar la carretera. Y seguirla. Y seguirla a más... Lo que más se pueda. No me parece que se desapareció la carretera. No, no, ahí está, ahí está. Solo que está bastante lijitos. Bien. Bien. Lo bueno de eso es que apenas coge la carretera. Que nos deja de gastar la energía. Ahí está, ahí está. Después muchachos, regreso en un momento. Ok, se me complica, se me complica. Bueno, creo que se me complica y si me complica pues... Solo lo muestro. Perfecto muchachos. Entregamos la pinche pizza. Se le entrega, se ve. Qué pena que le llegué tarde, señor, pero... Qué pena que le va a llegar aún más tarde aún. A ver, a ver, a ver. La carga, la carga, la carga. La mierda. Aquí está. La pizza. De mejorate. Cargar en la espada, sí. Que si la cargo de lado, también se va estropeando. Envía de pizza fresca. Fresca, bueno. Yo creo que con la impresora aquí, tal, te puedes hacer un horno. Microondas. Y calentarla porque está más fría que fría. Entramos bien. Uf, muchachos. Este juego es avanzar, avanzar, avanzar. Es el típico juego que debería jugar todo niño, muchachos. Enseñar responsabilidad. Enseñar con herma. Tareas y cumplirlas. Esto es, pues, la responsabilidad. No, no, si es lo mismo. C, perfecto. Al menos no fue F. Ahí sí la cagamos. Continua, sí, sí, sí. Bien, nos vamos. Ahora, ¿hacia dónde irán ustedes? Lo mismo iré yo. Peter Languila está aquí. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Será que voy a recoger algo? Puede que sí. Eh, no. Entonces, bueno. Si este hermano quiere nada, entonces seguimos acá. Reconstruye el camino en el lugar designado. Ah, esto lo vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque sí es cierto que me dieron un montón de materiales. Y yo juré que no era... Nada importante. Y era para construir el camino. Vamos, que tenía huevo tener que cargar toda esa monta. Vale, a ver, hijo. Perfecto. Nos vamos al camino. Lo hacemos. Y regreso. ¡Cuata! Perfecto, muchachos. Vamos a ver cómo funciona esto de reconstruir la ruta. Eh, sí. Al diablo. Y a ver qué sucede. ¡Oh! ¡Perfecto! Perfecto, 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 muchachos. Todos los caminos llevan a Ronaise. Y ese de awesome. Bien hecho, Sam. Ese camino se ve muy bien. Esto es solo el comienzo. Crear una red de transporte en todo el continente es vital para nuestro futuro. Por eso es importante que uses todas las pavimentadoras que encuentres para reconstruir las carreteras y senderos. Imagina lo fácil que sería tu trabajo si pudieras conducir de costa a costa. Conducir de costa a costa, muchachos. Me parece espectacular. Nos ahorra un montón de tiempo. Bueno, me lo ahorra a mí porque ustedes... Pues obviamente les... Les salto el video y se... Les queda un poquito más sencillo. Pero a mí sí me toca mamarme todo el camino. Y es un poquito tedioso, por ahí que decir. Eh, ¿quién viene a hacer acá? Nada, ya se ha construido el puente. Listo. Entonces tenemos que ir hasta Alex... ¿Qué? Pero ya que estamos aquí, pues podemos entregar un par de cargas perdidas que tengo, si no estoy mal. Eh, camión vacío. Perfecto. Y a ver si tengo alguna carga perdida y ya está. Efectivamente. Nos vamos de aquí directo a dormir. Un ratico, ¿no? Que lo tengo muy poquito sin dormir. Y la verdad es que me gusta ver lo que sale cuando conecto al bebé. Vamos a ver si de pronto aquí nos sale también una animación a conectar al bebé. Debe ser así, se las muestro. Si no, pues... Me verán llegando al destino. Perfecto, muchachos. Vamos a... A conectar al bebé. No, el tipo de esto está loco. Ya lo confirmamos. Disculpa. Te desperté. El cumpleaños de mami. ¿Está muerta? También aniversario de cuando nos conocimos. O en coma, una de dos. Bien. Hay un problema ahí con el otro tipo. Está comandando. Un poquito loquito, que hay que decirlo. Y vamos a hacer esto. Se dirán, ¿qué vas a hacer? Algo espectacular. ¿Qué? Miramos. ¿Qué hay que hacer? Área de construcción de caminos. Ya lo hice. Alex. ¿Nos vemos? En un momento, muchachos. ¡Hachita! Muchachos, quiero ver si puedo atrapar a una cosa de estas. A ver. Vamos a analizarlo. Y a ver qué pasa. Perfecto, perfecto. ¿Puedo movilizarlas? De momento no, parece ser. De momento parece ser. ¿Y será que... Esto es solo por experimentar, muchachos? Vamos a ver si de pronto... Y nos deshicimos de una CV sin tener que enfrentarnos a ella. Esto ya es... Esto ya es... De maravilla, muchachos. Pues ahí hay otra CV, si la alcanzan a ver. Pero nosotros nos vamos. Ya con haber capturado una CV y destruirla... Me siento más que contento. La verdad. Joder. No tenemos ni una escaredita. ¿Sabes si podemos llegar a nuestro destino escalando por acá? Perfectísimo, muchachos. Perfectísimo. Ustedes dirán... ¿A dónde vas? No tengo ni idea de dónde estoy. Está muy lejos de esa monta, así que... Regreso enseguida. Perfecto, muchachos. Ustedes dirán... ¿Cuánto te tardaste? Las... Petas. Eh... ¿Dónde está la moto? No lo logró. Tocó dejarla a mitad de camino porque... Eh... No había manera de se la subir hasta acá. A ver qué nos dicen aquí. A ver si podemos conectar esto a la red viral y ya estaríamos excelentes. Si podemos hacer una carretera hasta acá. Fu... Te estábamos esperando. El medidor que trajiste salvará muchas vidas. Déjame hacerle una inspección rápida. Oh. Maravilloso. Está en perfecto estado. Gracias. Bien. Perfecto. Vamos a ver cuánto me da. Oh. Ese. Perfecto. Avanzamos, 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 avanzamos. Bueno, ve. No hay nada que hacerle. Y... Seguir. Cuando nos conectes a la red podremos compartir nuestras mediciones con todos. ¿Quieres hacer los honores? Claro que sí, papi. A ver, aquí tengo el... Cupido. Y... Perfecto. Uy. Que nos deslumbra la G.I. No entiendo por qué en algunas animaciones tiende a ser como más... Un poquito más dramático todo el asunto. Pero supongo que será cosa normal, ¿no? Porque tenemos ya un avance bastante, bastante transporte flotante. Ok. Podemos hacer los refugios. Pronóstico meteorológico. Wow. Vale. Vale, 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 vale. Se nos... Seguro te lo dijeron, pero esta estación meteorológica es de antes de el Death Stranding. Blitzes 1 vino y la arregló. Por desgracia, hace tiempo perdimos contacto con los satélites meteorológicos, debido a nubes quirales. Así que era difícil medir los niveles de quiralio y predecir la mengua. Pero gracias a ti, esta estación meteorológica volverá a funcionar bien. Facilitaste nuestros trabajos. Deja que hagamos lo mismo por ti. No te decepcionaremos, lo prometo. Cuídate. Veo que volviste a conectar la estación meteorológica. Gran trabajo, Sam. Cuando una región se integra a la red quiral, también se acerca a la playa, por decirlo de alguna manera. Hay un gran impacto en los niveles de quiralio, y una de las principales funciones del cupido es medir ese impacto. Mientras más sepamos, mayor será la precisión para determinar cuándo y dónde esperar una mengua. Sin la red quiral, serían suposiciones. Oh, y gracias a tu último logro, ahora puedes revisar el pronóstico meteorológico a través de tu brazalete. Revisa tu mapa y verás, debería serte muy útil cuando planees rutas. Vigilaré la densidad quiral desde aquí en mi laboratorio. No está muy lejos de la ciudad South Noth. Sigue procesando esos pedidos y muy pronto pondrás esa región en la red. Buena suerte, Sam. Buen trabajo, Sam. Otro lugar más en la red. Sigue así y terminaremos antes de lo que crees. Los pronósticos de la estación meteorológica ya deberían estar visibles para todos aquellos dentro de la red quiral, incluyéndote. Puedes acceder a ellos a través de tu brazalete, lo cual sería muy útil para planear tus rutas. Ok. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terminal de envío para más información. A ver qué envíos tengo yo aquí pendientes. Envíos para Sam. Vamos a cogerlos de una vez. Y aquí estamos. Construcción de refugio. Tengo que construir un refugio al parecer. Este pedido contiene mucha carga. Puede resultar difícil a mí. Agregamos una opción para el refugio antimengua a tu secupé. Son perfectos para mantenerte seco a ti y a tu carga hasta que el clima mejore. Un transporte flotante es parecido a una carreta de tractor. Los cristales quirales lo mantienen en el aire para que pueda moverse sin problemas sobre terrenos difíciles. Puedes cargar uno y llevarlo a tu destino sin demasiado esfuerzo. Si uno no es suficiente, puedes engancharlo a otro y llevar dos. Solo recuerda que los transportes necesitan un suministro constante de cristales para funcionar. Asegúrate de tener suficientes para llegar a tu destino. Ok, esto supongo que será como una pequeña carga flotante. Vamos a ver. Cargamos en la espalda. Cargamos en la espalda, sí. Cargamos todo en la espalda, sí, sí, sí. Cargamos en la mano, sí. Cargamos. Cargamos en la otra mano. Sí, también. Cargamos más. No puedo. No puedo, señor. Ok. Vamos a ver cómo funciona esto, porque si no, no me voy a poder solucionar nada. Qué pecado, güey. Qué pobrecito. Tranquilo, tranquilo, Sam. Ya te lo soluciono. ¿Cómo podemos usar esto? No tengo ni idea. Ahora con tu brazalete puedes conocer el pronóstico meteorológico. Te servirá cuando estés en el camino. A ver. El pronóstico meteorológico. A ver. Eh, aquí. No soy de estructuras dentro de no sé qué. Refugio, puente, refugio, torre de vigilancia, generador. A ver, a ver. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione? Eh. Transporte flotante. Vamos a descargarlo, a ver qué se puede hacer. Organizamos automáticamente todo esto. Y miramos qué es lo que se ve. Oh, oh, me parece que ya. Atar transporte. Perfecto, 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 perfecto. Oh, qué cool. Eh, va. Ok, 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 ok. Me puse a jugar y casi la cagamos. Voy a coger otros dos. Lo pongo yo. Vamos a ver cómo funciona. Cuánto funciona. Deja atar transporte. Vamos a ver. Bien. Abrir menos de cargador. Ahora sí, ahora sí. Y le echamos. Esta morda. De una. De otra transporte. Y le podemos echar otra. La otra pesada. ¿Dónde está la otra pesada? ¿Cuál es la otra pesada? Aquí está. Metales. Doscientos. Bueno. Eh, no. ¿Se perderán cambios? No, no, no. Fuh. Esto es complicado, muchachos. Ustedes dirán, pero ¿cómo ha sido complicado? Bueno. La cuestión. Ustedes verán lo que pase en el siguiente capítulo. Porque aquí ya voy a terminarlo. Espero que les haya gustado hacer así. Comenzar un parque de videos. Gracias un montón. Y nos vemos. Cuando nos veamos. Chao. 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 Chao.